¡Canticos! ¡Vamos a cantar! No hay colina demasiado alta para el pollito Niki. Yo sí puedo. ¡Woohoo! A Kiki le gustaría vivir en una burbuja, pero sus burbujas no dejan de explotar. ¡Yo sí puedo! ¡Ay! Cuando las cosas se ponen difíciles, Riki se pone en marcha. No te rindas nunca jamás. Sigue, sigue, sigue. Busco cuando crees genial. ¡Yes! Tú sí puedes, Riki, Riki, Riki también. Somos un equipo chiquitines con mucho poder. ¡Yes! Si podemos, tratemos y tratemos más. No nos rendimos fácil. Los pollitos pueden más. ¡Yes! Si podemos, tratemos y tratemos más. No nos rendimos fácil. Los pollitos pueden más. ¡Yes! Si podemos, no me rindo nunca jamás. Sigo, sigo, sigo. Justo cuando creo que ya no. ¡Yes! Yo sí puedo. No me rindo nunca jamás. Sigo, sigo, sigo. Justo cuando creo que ya no. ¡Yes! Yo sí puedo. ¡Ay! 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 No, está muy desordenado. ¿Qué pueden hacer? Vamos, vamos a recoger. Vamos, vamos a recoger. Porque todo el mundo sabe ya que cada cosa va a su lugar. Vamos, vamos a recoger. Vamos, vamos a recoger. Y cuando acabas de guardar, hay mucho más espacio para jugar. Si con eso te aburriste, no hay por qué estar triste. En su lugar lo guardarás. Y con mucho más espacio jugarás. Vamos, vamos a recoger. Vamos, vamos a recoger. En su lugar hay que guardar. Cuando terminas de jugar. Porque todo el mundo sabe ya que cada cosa va a su lugar. No olvides suscribirte. A Kiki no le gusta el baño. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Si bañarte no te gusta y quisieras ya huir. No seas tontito, chiquitito, te vas a divertir. Al agua los pollitos. Y cuando salen, salen más pollitos. Al agua los pollitos. Y cuando salen, salen limpiecitos. Los juguetes. Los juguetes en la tira hacen flop, flop, flop. Las burbujas en el agua hacen pop, pop, pop. Los pollitos que se bañan hacen splish, plush, plush. Y splish, plush, plush también hago yo. Al agua los pollitos. Y cuando salen, salen más bonitos. Al agua los pollitos. Y cuando salen, salen limpiecitos. Te lavaste bien. ¿Estás listo o no? ¡Vamos! Limpia aquí, limpia allá. Y muy limpio quedarás. De la cabeza a los pies. Y empieza otra vez. Al agua los pollitos. Y cuando salen, salen más bonitos. Al agua los pollitos. Y cuando salen, salen limpiecitos. ¡Wii! ¡Avuah! ¡Avuah! ¡Aaah! 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 Mi mamá es tan dulce como un caramelo. Mi mamá es tan dulce como un caramelo. Por eso la abrazo. Por eso la quiero. Mi mamá me escucha cuando digo frío. Sale rapidito y me quita el frío. ¡Aaah! Mamá, mamá, te quiero decir. Mamá, mamá, yo te quiero a ti. Mami hace mil cosas, ella es muy paciente Y de sus pollitos siempre está pendiente Todos te queremos mucho de verdad Porque siempre has sido la mejor mamá Mamá, mamá, te quiero decir Mamá, mamá, yo te quiero a ti ¡No olvides suscribirte! Chiqui upside down, Chiqui everywhere Chiqui here, Chiqui there Chiqui upside down, Chiqui everywhere Chiqui 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 Ch Chiqui's here, chiqui's there Chiqui's upside down, chiqui's everywhere Chiqui's here, chiqui's there Chiqui's upside down, chiqui's everywhere Pollito power, pollito flower Juguemos pollitos right now for an hour Pollito power, pollito flower Pollito power, pollito flower Pollito pío, pollito mío Pollito contigo yo siempre me río Pollito pío, pollito mío Pollito pío, pollito mío Chiqui's here, chiquiton 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 Chiquitin-tink-tán And you, you, are chiqui's too And you, you, are chiqui's too Y tú y tú Are Chiquito Y tú y tú Are Chiquito Un pollito muy travieso Que anda siempre muy feliz Escuchando musiquita Aprendió a bailar el twist Y buscó a sus amiguitos Les mostró lo que aprendió Y a todos los pollitos Mucho, mucho les gustó Les voy a enseñar el twist Es muy fácil de aprender La cintura y las patitas Solo tienen que mover Yo soy profesor de twist Me gradué en la ciudad Y todos los pollitos El twist vamos a bailar El twist, twist, twist De los pollitos El twist, twist, twist Bien sabrosito El twist, twist, twist El twist, twist, twist Bien sabrosito Yo soy profesor de twist Me gradué en la ciudad Y todos los pollitos El twist vamos a bailar El twist, twist, twist El twist, twist, twist De los pollitos El twist, twist, twist Bien sabrosito El twist, twist, twist El twist, twist, twist De los pollitos El twist, twist, twist El twist, twist, twist Bien sabrosito Sammy tiene unos muy buenos sentidos Suena música Suena música ¡Mmm! 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 ¡Huele bien! ¡Achú! ¡Mmm! ¡Sabe rico! ¡Mmm! ¡Sabe rico! Hay cinco sentidos Que usamos cada día Son cinco sentidos En esta melodía Hay cinco sentidos Que usamos cada día Son cinco sentidos En esta melodía Oye como dice ¡Dísle así! Vista Olfato Gusto Tacto Oído Con mis ojos yo veo Veo, veo, veo ¿Se ve brillante? ¡Se ve oscuro! Con mi nariz yo vuelo Vuelo, vuelo, vuelo ¿Huele bien? ¡Mmm! ¡Huele mal! Con mi lengua saboreo Sabe, sabe, sabe ¿Sabe rico? ¡Mmm! Sabe amargo Con mis manos yo toco Toco, toco, toco Se siente suave Se siente áspero Con mi oído oigo Oigo, oigo, oigo ¿No se oye? ¡Se oye fuerte! Hay cinco sentidos Y me los aprendí ¡No olvides suscribirte! En lo profundo del bosque La rana Cookie Canta Cucú Cantaba la rana Cucú Cucú Debajo del agua Cucú Primero vio a Ricky Cucú 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 En un barco chiquito Cucú Cucú Después pasó Nicky Cucú Cucú Flotando un ratito Cucú Cucú También pasó Kiki Cucú Cucú Volando un avión Cucú Cucú Después pasó Sammy Cucú Cucú Silbando una canción Cucú Cucú Llegó el gran Benji Cucú Cucú Y se puso a cantar Cucú Cucú Faltaba pingpong Cucú Cucú Y quiso bailar Cucú Cucú La rana saltó Cucú Cucú Y feliz se le vio Cucú 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 Un, dos, tres Y ¡Gracias! 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 Y traigo dulces para esconder Sí, yo soy un conejito Y traigo dulces para esconder Yo soy un conejito Y traigo dulces para esconder Sí, yo soy un conejito Y traigo dulces para esconder Santa Riqui, Santa Kiki Santa Niki, Santa Sammy Santa Riqui, Santa Kiki Santa Niki, Santa Sammy Santa Riqui, Santa Kiki Santa Niki, Santa Sammy Santa Riqui, Santa Kiki Saltas, 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 saltas una y otra vez Saltando, saltas, saltas, saltas una y otra vez Yo soy un conejito y traigo dulces para esconder Yo soy un conejito y traigo dulces para esconder ¡Sí! Yo soy un conejito y te mando por cosas a esconderte. Salta Ricky salta Kiki salta Niki salta Sammy. Salta Ricky salta Kiki salta Niki salta Sammy. Salta Ricky salta Kiki salta Niki salta Sammy. Salta 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 una y otra vez saltando. Salta 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 una y otra vez. Salta, 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 salta una y otra vez